El poder de las dudas El poder de las dudas Buscándote las sombras de mi piel Gritaré porque no me retiré Aunque caigan las murallas de mi piel No me derrotaré La tormenta Sin que pueda Morir y no respirar Es tocar entre tus labios Pero hacha milacales de pasión, desnudándonos sin miedo del corazón. Escondido entre tus manos el secreto del sello, dibujando un cielo en cada madrugada, mientras se mantenga la esperanza. Gritaré, si al final yo sigo en pie, buscándote las sombras de mi fe. Gritaré, porque no me rendiré, aunque caigan las murallas de mi fe. Gritaré, si al final yo sigo en pie, buscándote las sombras. Gritaré, si al final yo sigo en pie, buscándote las sombras de mi fe. Gritaré, yo miraré, que no me rendiré, aunque caigan las murallas de mi fe. Gritaré, si al final yo sigo en pie, morir o respirar.